Amigos de R de Rudo, espero verme, creo que no me veo un carajo, ahí más o menos. ¿Cómo están? Yo soy Crudemon, por supuesto, desde la arena, ¿desde cuál arena? Estoy en el gimnasio Juan de la Barrera, con The Crush, en la Ciudad de México. Aquí saludando a la banda, espérenme, aguante, ve, ahí está. ¡Rudo, Rudo, 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 Rudo! ¿Cuál les ha aparecido la función? ¡Chinbón, madre, desde la primera carrera, todo chingón, cariño! Se ven nada más unas sombras, entonces nada más digan así como que su nombre. Juan José Chávez, Luis Chávez. ¿Jules es la Chávez? No, Juan José Chávez. Ah, Juan José, ya nos echaron las luces aquí en Brother. Gracias, Brother. ¡Rudo, Rudo, Rudo! ¡Eso, chingón! Cuáles, ¿cuál ha sido la noche que más les ha gustado? Ahorita, si se dan cuenta, están aquí en vivo, no están viendo la de Vestas 666, pero a ver, ¿cuáles les ha gustado más? A ver, la primera, la primera. A ver, ¿quiénes tú? Vieron todo, todo. ¡Astrolux, Astrolux, 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 Astrolux! No, cuando yo lo conocí en Astrolux. No, era Scovin, también le decían el Scovin, el Scovin, Scovin, se rifó el carnal, ¿no? ¡Se rifó el carnal, se rifó el carnal, se rifó el carnal, pásale también para acá, Brother, ¿no? Ah, bueno, no, aquí no quiere salir, no quiere salir, ahí está. ¿Cómo ha visto este tema de aquí, está saliendo Connie Rhodes ahí a quemar el pastel, a echar a perder los tacos? Ah, sí, sí se pasó. Los mató, los mató, la verdad era para que los chavos lucieran. La verdad, ahí sí, Conan, la cagaste, amigo. Ah, estaba el mensaje, Conan, la cagaste. Sí, la cagaste. Que por cierto, salió, salió, ¿ustedes fueron los que gritaron chingas su madre triple A? Ah, fue, fue. Ah, ya decía yo, salió para la gente que nos está aquí escuchando. Eran los friendships. Salieron, salió Conan a anunciar una alianza con NOA y con Impact, y una banda empezó a gritar chingas su madre triple A. Ya vi quiénes son. Sí, 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 más que nada, DME es la mejor, bueno, ahorita la mejor empresa de Estados Unidos. Aquí la banda les dice que qué es certudos, no sé tanto. Rey Misterio, mira. Eso está con Rey Misterio, el 619 de los pantaloncillos de mil dólares de Rey Misterio. Firmados, firmados, firmaditos. Con eso vas a pagar la universidad de tus hijos cuando tengas. ¿Verdad? La verdad, la verdad. Saludo a la banda de R de Rudo. Rudo, 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 Rudo. Y qué cosa es que me los encontré, no pagué ni madre. O sea, vinieron solitos, entonces ahí está, chido canales. ¡Hola, Rudo! No tengo ni para mis pasajes carnal y voy a andar despagando aquí en el promo. Rudo, 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 Rudo. ¿Ahorita está en vivo, ahorita está en vivo en Facebook y después se va a ir a YouTube, por supuesto. Sí, eso es. Vende, vende. Rudo, 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 Rudo. ¿Un mensaje para sus mamás? ¿Decirles que yo caminara a las luchas o...? Perdóname, mamá. Por mi vida loca. ¿Qué ando pedo? Y tú y yo somos colegas, güey, porque yo soy medio igual. Nada más voy a dejar que haga su comercial, el brother, ¿eh? Venga, échalo, échalo. Soy comercial igual, solo con más, lo hace posible. R de Rudo, un medio que desde siempre lo he admirado. Crumon, tú eres el tropedo, güey. Una función aquí en el Juan de la Barrera que de Crash es imposible y la verdad es otra opción de lucha libre. Está súper chingón, está la banda que apoya a Rey Misterio, está la banda que viene con Cody Rhodes. La verdad es que solo Go Mask va a ser imposible y muchísimas gracias por el espacio, güey. Adelante sea Go Mask igual. ¿Cómo se llama? Go Mask. Go Mask, ahí está, vayan a Go Mask. Go Mask, Go Mask, Go Mask. ¿Es medio o vendes algo ahí? Medio, medio de lucha libre, güey. Venga, entren a Go Mask, aquí todo, este es Go Mask, aquí está. Rudo, brudo. Ojo, vamos a enseñar la credencial, la acreditación en Estados Unidos, si enseñas la credencial se las quitan. Entonces, por eso, aquí la voy a poner, no es cierto. Ahí está, entren a Go Mask. Acá, acá lo chido, acá lo chido, lo que sí les quiero decir es que no me están pelando, por supuesto, pero, a mí me gusta este tema de, porque yo siempre lo he dicho, todos estamos en esto, ¿no? Estamos los locos que nos dedicamos a andar reportando lucha libre. Esa es la forma de vivir. Entonces, la neta, yo sí, cuenten aquí con lo que podamos hacer, con lo que podamos echarle la banda. Entonces, visiten ahí Go Mask y si venden algo, un descuentito para la banda de Rudo. No, 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 no. No, 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 no ¡Eeeey! ¡Gomas R de Río! ¿Y la chela qué? La chela, ¿qué? ¡Saludita, no! ¡Si me está viendo, por cierto! ¡Saludos a Prisca! ¡Si me está viendo mi vieja! ¡Si me tuve que decir que viene a las noches! ¡Está bien! ¡Está tranquilo! ¡Fondo! 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 ¡No! ¡Porque estoy trabajando! ¡Ja ja ja ja! No va a ir a ser pero... Ahí está la banda, para que vean aquí en The Crash que nos encontramos a buen barrio ¡Entonces! ¡Venga! ¡A ver si están por aquí cerca! ¡Espérame! ¡Estoy reportando! ¡Espérame! ¿Quieres decir que nos callemos en la mera lucha, no? ¡Espérense! ¡Entonces! ¡Cáigale aquí! ¡Está chido! ¡Vamos a seguir reportando en vivo! ¡Y hoy estamos en un ratito más y más! ¡Ven a dar otra vuelta! ¡Ya está! ¡Ya! Yo quiero agradecerle aquí a la producción improvisada que nos está ayudando con... ¡Échenme las luces! ¡Ahí está! ¡Ahí lo ven! ¡Volteate! ¡Volteate el celular! ¡Ahí está! ¡Ya vean! ¡Voltea el celular! ¡Ahí como de problema de terror, no? ¡Y aquí que no quieren salir! ¡Pues ya también la voy a enfocar, no? ¡Aquí ya también la voy a enfocar! ¡Entonces! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, pandilla! ¡Continuamos el R de rudo! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Saludos! ¡Y sólo nomás lo hace posible! ¡Eso es! ¡R de rudo! ¡Lo mejor! ¡Venga! ¡Continuamos!